El crimen, la violencia y el miedo van en aumento. Nuestra ciudad está siendo destruida. La gente quiere de nuevo justicia en el mundo. La gente quiere héroes, señorita O'Neill. Pero los héroes no nacen. Son creados. Eso tratábamos de hacer tu padre y yo. Crear héroes. ¡Aquí vas! No, 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 no. ¡Wow! ¡Wow! Tranquila. Es una máscara. ¿Ves? No te espantes. ¿Ves? ¡Ah!